Buenas tardes, señor Felipe. Usted como director de comercio, ¿qué le puede comunicar a la ciudadanía con respecto a los puestos que se ve que continúan estando aquí en lo que viene siendo el primer cuadro de la ciudad? ¿Cómo es que proceden los permisos? ¿Cuántos días van a durar? ¿Qué nos puede informar? Efectivamente, ahí es año con año, ya se ha hecho costumbre que los líderes sindicales meten sus oficios pidiendo el apoyo del presidente municipal para instalarse tres días, en este caso están pidiendo, ya por instrucciones del presidente, ya se le está dando tres días, ya viendo la situación económica que vivimos también, el municipio, que ahora sí que no han repuntado sus negocios, entonces se le está dando la oportunidad de que trabajen jueves, viernes y sábado, porque el 10 de mayo cae domingo. Por otro lado, a petición de los líderes sindicales, le pidieron al presidente la atención de que terminando la feria, ya que nosotros también desalojáramos lo que es la parte de la feria, que llegan a expender sus productos y algunos se quedan hasta cinco o seis días. Entonces, por ese lado nosotros, por instrucciones también de nuestro alcalde, estamos procediendo también a notificar a todos los comerciantes que se han quedado de que tienen que retirarse, porque ahora sí que se está quejando el tianguis que instalamos, porque también ellos tienen derecho a que repunten sus ventas, es la queja de ellos, y nosotros estamos siendo lo conducente, las instrucciones que nos dio el alcalde es que también tenemos que actuar y despejar el área de la feria, porque la feria al contrato ya se acabó. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es apoyar al comercio local para que ellos hagan sus ventas también, igual con mucho orden y también con respeto, porque estamos instalando también el área de las flores también, que también ellos metieron sus oficios y ya se les dio el espacio y se les cedieron sus tramos. Muchas gracias.